¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bueno, pues hoy ya es martes 25 de junio del año 2024. Hoy que se está celebrando a San Guillermo. Así que muchas felicidades a todos los que llevan el nombre de Guillermo, a los memos o Guillerminas. Si les pusieron también Guillerminas, Guillermina y Guillermo. Hoy 25 de junio ya a sólo 5 días de que se acabe este mes de junio. Que como les digo se ha ido un poquito más lento que los otros meses anteriores. Pero ya nada más faltan 5 días para que termine y empecemos, arranquemos ya el séptimo mes de julio. Que ya es el séptimo mes. Pues miren esta tarde noche porque ya está bajando el sol. Me encuentro aquí exactamente en la calle de Francisco Canal. Esquina con Valentín Gómez Farías que es de este lado. Y del otro es la avenida 16 de septiembre. Acá de este lado. Exactamente donde se encuentra el Baluarte de Santiago. Este es un sitio muy visitado y que cuando ustedes quieran visitarlo todos los tranvías turísticos que salen de allá del malecón de Veracruz. Pasan por aquí porque es uno de los puntos turísticos que visita o pasa por aquí el tranvía. Para que ustedes lo visiten. Y ahí lo pueden ustedes abordar allá en el malecón. Ya les he comentado. De hecho ya tenemos un video. Pónganle ahí Leo Martz. Este tranvía turístico de Veracruz. Donde hicimos el recorrido en la parte de allá arriba. Me acuerdo muy bien. Ya tiene como unos dos años más o menos que lo hicimos. También así una noche, tarde noche. Para que vean ustedes ese video. Y como les digo miren muchos recuerdos por esta zona. Por ejemplo aquí donde hoy a este junio del 2024 es el Centro de Desarrollo Infantil Naval de Veracruz. Ahí fue tránsito del Estado. Ustedes se han de acordar. Hace muchos, muchos años ahí estaba este tránsito del Estado. Y este pues aquí venían a pagar las multas. Se hacían todos los trámites de las placas. De todo lo de multas relacionado con las multas. Este que había que pagar. Aquí venían a este edificio de tránsito. Exactamente en la calle de... Este lado es Francisco Canal. Esquina con Valentín Gómez Farías. Y acá de este lado las oficinas del periódico tan famoso aquí en Veracruz. El Notiver. La noticia en el momento que sucede. Acá está su edificio. Miren que muchas veces nos ha tocado ver ahí a los boceadores. Muy tempranito eso de las cinco y media, seis de la mañana. Ahí ordenando su periódico para luego posteriormente ya llevarlo a entregar. Pues a los diferentes domicilios. A los diferentes negocios de aquí de este puerto de Veracruz. Así que me imagino que ustedes habrán pasado en muchas ocasiones por aquí. Por esta calle de Francisco Canal Esquina. Con Valentín Gómez Farías. Así como también vamos a girar ahora para acá, para este lado. A la izquierda. La avenida 16 de septiembre. Allá vemos el Hotel Baluarte precisamente. Vemos acá también donde estuvo el famoso salón ejecutivos de ventas. Que hoy actualmente se llama Elegance. Pero ahí fue ejecutivo de ventas. Venimos a muchas fiestas ahí. Yo recuerdo en los 70's, en los 80's. Venimos a primeras comuniones, a bautizos, a bodas. A este aniversario de bodas. A 15 años. A muchas fiestas. Cumpleaños, aniversarios que venimos ahí. Se llamó en ese tiempo ejecutivo de ventas. Y hoy actualmente es el salón Elegance. Pero sigue siendo un salón todavía. A este junio del 2024. Así que imagínense los años que ya tiene este salón de eventos. Como se le dice ahora. Antes se decía salón de fiestas. Hoy se le dice salón de eventos. Así que muchos de ustedes también deben haber venido alguna vez ahí. A alguna pachanga. Y pues hoy les mostramos ese salón. Incluso la casa que está junto. Miren. Yo la recuerdo igualita. Claro, de otro color en aquel tiempo. Pero se conserva igualita intacta. La voy a bajar un poquito para que se vea mejor. Se conserva intacta como era. Junto al salón. Incluso su puerta, sus ventanas. Son igualitas. De esos años 60, 70, 80, 90. Hasta llegar a este junio del 2024. Pues miren amigos. Hoy me encuentro haciéndoles este mediano. Aquí en el baluarte de Santiago. Aquí en el baluarte de Santiago. joyas del pescador. No les voy a decir para que ustedes cuando se suban en el tranvía. Ahí. Ahí lo ven. Miren. Acaban de encender su luz precisamente ahorita. En estos momentos. Lo que sí veo que ya desde hace un tiempo para acá. Ya no hay acceso. Ya está cerrado. Tiene tiempo que desde que lo remodelaron. Pero ya no hay acceso a entrar al baluarte. Ya no. Está cerrado. Ahí estoy viendo en la parte de arriba. En la puerta. Pero afortunadamente se sigue conservando muy bien. Imagínense ya los años que debe de tener. Desde que la ciudad estaba amurallada. Pues estamos hablando de hace más de 500 años. Y todo esto. Donde ahorita me encuentro yo aquí parado. Todo esto para acá. Para acá. Para acá. Para todas estas partes. En esos tiempos era mar. Todo esto era mar. Lo hemos visto ahí en las diferentes fotografías. De esos tiempos. De cuando la ciudad estaba amurallada. La ciudad de Veracruz. Así que ojalá que al mar no se le ocurra un día acordarse. De dónde era su territorio. Esperemos que no se acuerde. Que no tenga memoria. Para que no vaya a querer regresar algún día por aquí. Pues aquí estaba el balón. Aquí estaba toda esa parte de la ciudad amurallada. Ahorita vengo de allá precisamente de Melchor Ocampo. Entrando ahí por Ignacio Zaragoza. Donde estaban las caballerizas. Ahí una parte que ya nada más queda. También de ese muro de aquellos tiempos. Esas paredes. Porque todo esto era construido con coral. Con piedra muca. Pues imagínense los años que ya tiene este baluarte de Santiago. Así como también lo que es el castillo de San Juan de Ulúa. Pues ya es toda una historia. Así que esperemos que pronto podamos ir por allá. Porque ya tiene mucho tiempo que no vamos. Y esperemos que ya esté abierto nuevamente al público. Porque la otra vez que fuimos todavía estaba cerrado. Porque estaba en remodelación. Pues amigos los voy a dejar como siempre con las imágenes. Los sonidos originales. Allá al fondo veo que dice residencia naval de Veracruz. Allá al fondo mira. Ahí en la residencia naval. Y pues anoche nos cayó un diluvio. Un santo aguacero. Pero un aguacerazo que cayó a eso de las diez y media de la noche aproximadamente. Se cayó el cielo. Y hoy ya afortunadamente ya amaneció el sol. Pero miren está nublado. Y se siente en estos momentos el viento de lluvia. Así que va a seguir las lluvias. De hecho en los pronósticos se anuncian lluvias para este fin de semana. Vamos a estar ahí pendientes de los diferentes pronósticos. Así que Doña Quecha. Desde aquí le aviso a mi vecina. Que no le vaya a quitar las lonas a sus láminas. Porque van a seguir las lluvias. Y que no guarde su paraguas también. Así que ya prepare usted su impermeable para el fin de semana. Porque luego cuando va a comprar allá a la verdulería regresa Doña Quecha toda empapada. Que se le olvida llevar su paraguas o su impermeable. Así que le aviso de una vez a Doña Quecha a mi vecina. Porque después se nos anda enfermando de gripa o de tos. Y lo bueno que la camarógrafa estrella le hace el quite ahí ahora con las recetas de cocina. Porque ya le ha pasado varias recetas de cocina. Y recientemente nos hizo una deliciosa salsa de chicharrón. Que estuvo riquísima. La camarógrafa estrella nos la preparó. Receta de Doña Quecha. Que por cierto la tiene en dos versiones. En versión salsa roja y en versión salsa verde. Pero a mi me gustó mucho la de salsa roja a pesar de que me gusta la verde. Así que otro día que nos haga ahora la camarógrafa estrella el chicharrón. La salsita de chicharrón en salsa verde. Allá vemos en el edificio del ilustre Instituto Veracruzano. La prepa más conocida como la prepa. Y también el centro cultural Atarazanas que está allá adelantito. Así como también desde aquí veo el museo de la ciudad y la casa de la cultura. Bueno amigos pues los voy a dejar como siempre porque ya se está haciendo de noche. Con las imágenes y los sonidos originales de esta parte de aquí donde me encuentro ahorita. Del centro histórico donde está el Baluarte de Santiago. Transmitió para ustedes su amigo Leo Martz. Y nos vemos. Están pendientes porque ya vienen más recorridos. Como ya les había dicho que vamos a tener también ya hora entre semana. Y los invito a que vean los videos, los recorridos que hicimos este fin de semana. Anduvimos allá en la colonia 21 de Abril. En la colonia Acosta Lagunes. Anduvimos también en la Positos y Rivera. Hicimos toda la calle de Hernán Cortés. Desde Circunvalación hasta la calle 16. Hicimos también la calle de Juan Soto. Desde Ignacio Allende hasta Circunvalación. Y un día antes estuvimos haciendo varios videos por aquí por el centro histórico. Y nos tocó un papaki que hubo el sábado. El papaki que hubo previo a lo que ya va a ser. Mañana por cierto arranca el Carnaval de Veracruz. Del 26 de junio al 2 de julio. Mañana inicia ya ahora sí el Carnaval de Veracruz. Así que bienvenidos a todos los turistas que nos van a visitar en estos días. Acá en el puerto de Veracruz. Bienvenidos al puerto de Veracruz. Y que disfruten de las fiestas del Carnaval 2024. Que son los 100 años, el centenario del Carnaval de Veracruz. Así que transmitió para ustedes su amigo Leo Martz. Y nos vemos. Nos vemos muy pronto en más recorridos con mucho gusto para todos ustedes. Los dejo con imágenes y sonidos originales. Gracias. 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 Gracias.